El equipo no anduvo bien, como venía jugando, y esa es la realidad. Nos golpeamos rápido, pero primero y segundo rápido, y eso creo que costó levantar. Después del segundo tiempo mejoramos, pero no alcanzó porque realmente ellos acertaron los que tuvieron, tuvieron 4, las 4 las acertaron, si ustedes cuentan y hacen los resumen del video, tuvieron 4 cuadros y punto. Después pueden ver si es gente, si es loco, si es aquello, lo que si me duele, que a los 20 minutos del segundo tiempo la gente vea de estar, después de estar, a menos flojos así, porque nosotros veníamos haciendo una buena campaña y vamos a seguir haciendo una buena campaña, y nos vamos a recuperar, y no tengo ni a menudo duda. Por eso yo esperé a mis jugadores en el segundo tiempo, y al final los esperé para que me tuvieran a mí también, porque yo me siento, vuelvo a repetir, me siento orgulloso de este grupo, pero graciosísimo. Y nosotros vamos a estar en los primeros puestos, no tengo ni a menudo duda. Hoy fue, si fuera una noche, fue una noche negra, hoy fue una mañana negra. Profe, acá, con el temor de equivocarme, quizás desde afuera se vio, no sé si en este caso la palabra de subestimar hubo exceso de confianza. No, 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 nosotros sabíamos, hablamos todas las semanas, hablamos todas las semanas. Este es un platil corto. Bueno.